Precisamente la negativa por parte del presidente Nicolás Maduro a reconocer una crisis humanitaria en Venezuela fue criticada por el mandatario de Colombia Juan Manuel Santos, quien le pidió al venezolano no dejar que su pueblo sufra más por hambre y falta de medicamentos, ni usar a los colombianos para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada, según dijo Santos. A continuación, un fragmento de las palabras. El presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Lo dije en noviembre pasado y lo repito hoy. Desde hace mucho, mucho tiempo hemos ofrecido nuestro apoyo humanitario en materia de comida, en materia de medicamentos y el gobierno venezolano se ha negado y se ha negado porque no quieren aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que los médicos llaman negación, negación de una realidad. Permita, presidente Maduro, este apoyo humanitario que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional. No deje que su pueblo sufra más por hambre y por falta de medicamentos. Y reitero, los venezolanos, que son nuestros hermanos, cuentan con todo, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad.